Y al amigo Buda de la Reja, ahí lo tenemos, Torazo, aponado como Carasucia del Rancho San Francisco, pobre te amo, 300 pesos y una cita que no más, señoras y señores. Entonces, remata allá y hasta la gente corre allá abajo, este famosísimo Carasucia, un toro lucero, por la mancha blanca que lleva a la frente, este bonito, y el ritmo de esta veloría, la 24-7, ameniza esta torre de grande estor, en esta importante corrida, en San Francisco, en la sección del 2024, Carasucia está pendiente de la Reja, concedale a suerte, y así como se va a calabar, no se parece la Reja, señoras y señores. El toro no pasa a la mitad de la plaza, ahí va, un poco más, un poco más, ahora sí, adelante, suerte, amigos, marcelos, Carasucia nos espera, frente a San Francisco, ahí se va, ahora sí, le pega, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, corre con la pola, Lazo bueno, ahí está el lazo del chatoa que le pone, el titán del sur, Jesús Cámara, el pubis de Tecacupasán, sentencia Lazo bueno, ahora es de su brazo, el titán del sur, Jesús Cámara, el titán del sur, nh 벌ida nada más, y ahí, escuelo para la compañía del sur, 새로운, un fotón 제2, y ahí, 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 y aquí, y uncomfortable. y ahí, 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 y ahí. Gracias por ver el video.